muy buenas camperuzos hoy os traigo información nueva de battlefield 2042 sé que a muchos les pillará por sorpresa pero ojito porque esta información la vengo ya diciendo yo hace unos meses atrás y es que un nuevo pase de batalla está a la vuelta de la esquina y para cuando bueno esto sí que es oficial vendrá para halloween así que este mensaje de misiones de batalla pronto ahora parece ser que sí que es verdad y que trae este pase de batalla bueno pues lo sabemos gracias al dataminer banic que ha filtrado toda esta información de momento no tenemos imágenes pero ojo porque lo van a llamar pase de evento acelerado círculo del infierno y lo describen así reúne a tu escuadrón no par este es círculo del infierno donde los sueños se han convertido en pasadillas y la luz se ha convertido en oscuridad he preparado con el pase de evento acelerado círculo del infierno y obtén acceso a 30 niveles de contenido desbloqueable 15 saltos de nivel y el atuendo legendario apóstol profano para zain así que consigue el contenido de primer nivel de este pase de este evento y desata tu furia contra cada enemigo que se cruce en tu camino además chicos ojo porque van a meter una nueva arma al juego principal sí sí estáis oyendo bien una nueva arma bueno más bien un viejo conocido de la comunidad que viene del portal el m1 garan y viene con datos de maestría así que podremos sacarle la maestría y dos diseños diseño de fábrica y diseño de conducto maldito así se llama y hablando de portal también tendremos nuevos diseños para armas del portal una skin llamada quiebra de mandíbulas para su fusil p90 skin llamada choque de loto para el francotirador gold magnum y una skin llamada segador de calaveras para la metedora ligera tipo 88 todas estas armas están en el juego principal así que estas skins posiblemente las podamos usar en el juego principal también tendremos 10 nuevas tarjetas de jugador tengo todos los nombres pero no las imágenes así que no se los voy a recitar todos también 8 etiquetas de jugador 7 amuletos de armas y 17 nuevas skins de armas para el juego principal 17 nuevas skins en cuanto a las skins de especialistas tenemos dos skins legendarias para el is una skin legendaria para folk otra para boris y otra para casper y una skin épica para casper otra para 12 y para zain y para crawford y un nuevo camuflaje universal llamado huelga de tempestad en cuanto a los vehículos pues también tendrán nuevas skins demonio en ascenso y caminante noble para el ponhack presaje infernal y legado de izanami para el cóndor ama llameante para el draug el little bird también se llevará otra llamada cortador de cuerpos un garra ambiente para el apache cosechador de masacres para el tanque m15 el thor también se lleva otra skin llamada centina de dunas y el brawler una que se llama machacador del infierno y además de todo esto tendremos en la tienda un nuevo paquete esto será previo pago claro que se llama vigilante 2 con esta descripción los no pases deben seguir avanzando unete a los lanza de plata en el frente y demuestra el honor de los nama cual and una vez más como habéis visto y toda esta información ha filtrado vanic bueno pues viene un mini pase de batalla de 30 niveles en halloween con bastante contenido como si fuera un dlc dice se resiste abandonar este 2042 a finales de año ojo con esto también llegarán vehículos del portal a juego principal esto es realmente una novedad chicos esta es la info de hoy espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente que estéis siempre ahí detrás viendo mi contenido sois la caña de picaña y agradecer enormemente y si cabe todavía más a toda esa gente que apoyan condicionalmente tanto en el canal de twitch como el de youtube sois increíbles chicos nos vemos dentro de muy poco